Si la cuadratura del círculo hubo que hacer para sacar adelante el presupuesto de este año, el del que viene será todo un poema. Con un esmirriado crecimiento ni la hucha de los ingresos nos dará grandes alegrías y la deuda, tal y como ayer ratificó el Consejo de Política Fiscal y Financiera, tendrá que recortarse en 500 millones de euros. Con este panorama y con todo el escenario de ingresos y gastos ya bajo lupa desde hace un mes, el presidente Herrera les pedía a sus consejeros el pasado jueves un análisis sobre sus direcciones generales y sociedades públicas. La fecha a tope para entregarlo se cumplía este lunes, así que el presidente ya tiene sobre la mesa las propuestas de sus consejeros. En 56 direcciones generales se estructura el equipo de las 12 consejerías, que el presidente estaría estudiando infusionar o suprimir algunas de ellas. Lo mismo con las 20 empresas y sociedades públicas. Entre las empresas públicas, la recientemente creada Sociedad Patrimonial o la más veterana de A de Parques Tecnológicos, Sotur o la de Promoción de Vivienda. Juntas suman unos activos de 1.400 millones de euros. El gobierno cuenta además con 13 sociedades públicas, entre ellas la Fundación Siglo A de Europa, la de Patrimonio Natural o la Fundación de Universidades de Castilla y León, con unos activos conjuntos de 151 millones de euros. Fusionarlas para redimensionar el gasto. Toca hacer números para el que será el presupuesto más dramático de la historia de la comunidad. Las primeras medidas podría anunciar la Serrera.